La alegría de Copérnico Bueno, la obra la escribí hace más o menos tres años Yo vivo con Coral, somos compañeros Partió de una imagen que yo tenía de dos personas Dos seres que están abajo de un puente Y qué hacen con la espera El que está esperando, el es Copérnico en la obra y yo soy alegría Y Copérnico está esperando Está esperando que pase Que pase con toda su fuerza, con toda su ansia Con todo, que pase Y de mucho andar por la calle Que pase qué Que pase algo Que pase algo Y de tanto andar por la calle Y empezar a trabajar un poco con la basura Con las bolsas Se nos hizo como un gran pelotero De bolsas De basura Y ahí empezaron a surgir un montón de juegos Primero tuvimos el texto Y a partir de jugar con el texto Empezaron a surgir todos esos dos juegos Con el escenario sobre todo Que era este pelotero de bolsas Ahí empezamos a improvisar con la directora Y a jugar Y a ver qué se proponía Hay muchos juegos Que pasa siempre Que se proponen en el proceso artístico Que después se terminan agregando a la obra Pero no mucho Mucho más Y bueno, nos dirigió Umbra Estuvimos ensayando ¿Cuánto tiempo? Un tiempo largo La íbamos a hacer Después yo tuve un bebito Que es el hijo de Copérnico Entonces postergamos la puesta de la obra Después nos juntamos Y empezamos Encontramos la directora perfecta Y nos empezamos a juntar A improvisar Nos juntamos a la casa de la mamá de Fede Que vaciamos el comedor E hicimos eso En una sala de ensayo Y ahí estuvimos ensayando Tranquilos Y armamos la cooperativa, ¿no? Como trabaja la mayoría De los grupos de teatro La verdad Porque después los que no trabajan en cooperativa Deben ser el 5% De todos los espectáculos Que hay en Buenos Aires Y después dijimos Bueno, listo La hacemos Y le pedimos ayuda A Norman Brisky Que somos exalumnos de él Todos La directora Y nosotros dos Y nos dijo que nos iba a ayudar Entonces hicimos unas pasadas Para que él nos dé Una supervisión artística Y nos dijo Esto tendría que ser así O sea, ¿sabes qué es lo que derivó En la obra que está hoy En cartelera? Nos ayudó Norman Y el grupo de la escuela También hicimos cuatro pasadas En su teatro Que vino genente Y todos Parientes Amigos Y la fuimos probando Y todo muta, ¿no? Todo cambia, ¿no? Porque también al ser Nosotros Al ser pareja Y haberlo escrito Alegría para ella Y Copérnico soy yo Es inevitable También toda la lectura Y todo lo que viene De una pareja Al final Termina siendo una historia De amor De dos seres Que están Pasando Pasándola Pasándola Y que no se pueden separar Pasando su momento Y salí Te odio Te quiero Peleándose Queriéndose Y todos Todos los amores Al ser también Como alumnos De Norman, ¿no? Tenemos como muy Inculcado eso Que la singularidad Del amor Y la singularidad De todo Y me parece que Esta es nuestra singularidad Esta es nuestra subjetividad Sobre el amor Que la hicimos carne Y la hicimos propia Cada uno, ¿no? A partir de palabras Yo me acuerdo que la gente Leía por ahí La obra sola Y no le tiraba nada No le gustaba nada Después la gente viene La ve Y le gusta, ¿no? Es eso, ¿no? Porque Quieren nadar Me parece que el teatro Eso, ¿no? Nosotros queremos eso Que se complete Con la acción Con poner el cuerpo Y ahí Es otro mundo Bueno Ya está No le gustaba nada No le gustaba nada